El ser humano, trotando a un ritmo normal de unos 8 kilómetros por hora, es capaz de darle 10 vueltas a un circuito olímpico de 400 metros en 30 minutos. La luz en ese mismo tiempo ya le ha dado casi 1.350 millones de vueltas a la pista. Sí, es increíblemente rápida. La luz recorre aproximadamente 300.000 kilómetros en un solo segundo y es la mensajera más rápida del universo. Así mismo, todo lo que podemos observar a nuestro alrededor, lo vemos como era en el pasado. Si observas tu propia mano, por ejemplo, la verás como era hace aproximadamente 1 por 10 elevado a la menos 9 segundos. Por su parte, una civilización alienígena que habite un planeta que esté a 100 años luz de nosotros, podrá ver a través de un telescopio situado en la superficie de su planeta, cómo la humanidad devastada por la Primera Guerra Mundial está en plena recuperación de su destrucción, con grandes cambios políticos, geográficos, económicos y sociales, y cómo la mujer recién comienza a ser incorporada en la fuerza laboral en una sociedad ampliamente dominada por el machismo. La teoría de la relatividad especial nos dice que ningún cuerpo con masa puede alcanzar ni superar la velocidad de la luz. Pero, ¿por qué? ¿Y qué significa esto? En primer lugar, debemos comprender dos conceptos muy básicos. La masa es la cantidad de fuerza necesaria para producir en un cuerpo cierta cantidad de movimiento. La inercia, por su parte, es la resistencia de ese objeto con masa a ser acelerado. Resulta evidente que es más difícil mover una montaña que el ratón de nuestra computadora, ¿verdad? Esto ocurre porque una montaña, al tener más masa, presenta una mayor resistencia para efectuar cambios en su velocidad. Según la teoría de la relatividad especial publicada en 1905, a medida que un cuerpo se va acelerando, es más difícil aplicarle más velocidad, ya que responde menos a las fuerzas que le sean suministradas. De esta manera, se infiere que la masa de un cuerpo no es inmutable, sino que varía. Puesto que la masa es una medida de la resistencia de un cuerpo a la aceleración, o dicho de otra manera, la masa es una medida de la inercia. Por tanto, cuando un objeto con masa acelera, también incrementa su masa. Gracias a esta famosa y genial ecuación, podemos decir que la energía de un objeto en reposo es equivalente al movimiento de su masa. Para entender esto, le otorgamos a M un valor igual a 1, dando por resultado que la energía es igual a la velocidad de la luz al cuadrado. Pero aquí debemos realizar un pequeño y crucial análisis. Estamos hablando de un objeto en reposo. Si un objeto, en lugar de tener masa igual a 1, tuviera una masa igual a 2, su energía no sería el doble, sino superior. Puesto que en la realidad ningún objeto en el universo está en reposo. La famosa fórmula E es igual a Mce al cuadrado, es solo una simplificación bajo el supuesto de que la velocidad es igual a cero. La ecuación original no es exactamente así, pero la expresaremos de la siguiente manera porque es de vital relevancia entenderla. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, más el momento lineal, o cantidad de movimiento, por la velocidad de la luz. La cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Por lo que un objeto en reposo, al tener velocidad cero, tendrá una cantidad de movimiento igual a cero, y por ende, su energía solo dependerá de su masa. ¿Pero qué sucede cuando comienza a moverse? En palabras sencillas, su velocidad se multiplicaría por su masa y a su vez por la velocidad de la luz, lo que en consecuencia incrementaría su energía. Pero hay aquí el detalle. Recordemos que al aumentar la velocidad, la masa también incrementa, y tenemos dos masas en nuestra ecuación. Una que se multiplica por la velocidad propia del cuerpo en movimiento, y que al mismo tiempo se multiplica por la velocidad de la luz, y otra que además se multiplica por la velocidad de la luz al cuadrado. Por lo que el incremento de la energía al acelerar un cuerpo no sería proporcional a su velocidad, sino vertiginosamente exponencial. Ahora bien, ¿cómo se demuestra que la masa incrementa al incrementar la velocidad? La masa de un objeto en movimiento es igual a la raíz cuadrada de 1 entre 1 menos su velocidad al cuadrado entre la velocidad de la luz al cuadrado, la que finalmente se multiplica por la masa del objeto en reposo. Así, cuando el objeto tiene velocidad cero, su masa en movimiento termina siendo igual a su masa en reposo. Pero como sabemos, ningún cuerpo en el universo está en reposo. Entonces, a medida que un cuerpo incrementa su velocidad, este factor de movimiento se hace cada vez mayor, puesto que 1 dividido por un número entre 0 y 1 será siempre mayor que 1. De esta manera, al aplicar cada vez más velocidad al objeto, cuando éste alcance la velocidad de la luz, su masa se incrementará de tal forma que se indeterminará. Lo que es equivalente a decir que se hará infinita y por consiguiente necesitará una cantidad infinita de energía para alcanzar dicha velocidad. Lo que es imposible según las leyes universales que nos rigen. Ahora, ya estamos preparados para platicar un poco acerca del tiempo. ¿Por qué éste se hace más lento a grandes velocidades? He aquí un ejemplo. Cuando medimos la velocidad de un vehículo que se mueve a la misma velocidad que nosotros, nos parecerá que está quieto, o en otras palabras, que la distancia relativa que recorre es cero. Y es relativa, ya que es la medición que nosotros realizamos bajo una percepción influenciada por estar moviéndonos a la misma velocidad. Sin embargo, una persona que observa esto desde la calzada, verá que ambos nos movemos a la misma velocidad que marca el velocímetro de nuestros coches. Pero ahora presta mucha atención. Como la velocidad de la luz es finita y la conocemos, si tomamos esta fórmula de velocidad, la única manera de que la velocidad de la luz continúe constante cuando la distancia relativa disminuye, es que el tiempo también disminuye en la misma proporción. Einstein entendió que no hay un espacio ni tiempo absolutos, ya que no hay una perspectiva absoluta. En el universo, casi todo es relativo, puesto que toda partícula se mueve respecto a otra. Casi todo con excepción de la luz, que sí es absoluta y se mueve en todas las direcciones siempre a la misma velocidad, sin importar el marco de referencia, ni la velocidad que lleva a quien la esté midiendo. Por consiguiente, la apreciación de cualquier individuo con masa varía según su punto de vista. Así es como nació la teoría de la relatividad especial, donde la velocidad dilata el tiempo, siendo inversamente proporcional al paso de éste. El tiempo transcurre más lentamente a grandes velocidades. Cada átomo y partícula de nuestro cuerpo tiene su propio tiempo. Un reloj único. Asimismo, al estar sobre la Tierra, cada uno de nosotros porta la misma velocidad que ella alrededor del Sol, por lo que le otorgamos al tiempo en este mundo una magnitud casi idéntica. En este caso, los efectos relativistas son inapreciables para nuestro limitado sentido de percepción. Ya que a pesar de movernos en diferentes direcciones, las velocidades que llevamos son literalmente despreciables. El tiempo es anisotrópico, puesto que varía según la dirección en la que es examinado. Vamos a analizarlo con otro ejemplo. Imagínate a ti mismo observando un reloj que llevas puesto en la muñeca. Ese es tu tiempo único y personal. Ahora, en lugar de beber eso, decide salir y hacer un cambio en tu vida. Mientras corres, y aunque cueste asimilarlo, hay dos sucesos que ocurren simultáneamente. Te estás alejando del reloj a una velocidad determinada, pero al mismo tiempo el reloj te está siguiendo a la misma velocidad. Es algo al menos confuso, pero puedes imaginar que sucede con la luz que viaja desde las manecillas del reloj hacia ti mientras corres. Es un poco complicado proyectarlo y concebirlo en nuestra mente, ¿verdad? Es esa la razón por la que Albert Einstein, además de ser considerado el científico más importante del siglo XX, fue también valorado por su gran filosofía. Nuestro cerebro es muy limitado y solo es capaz de comprender bajas velocidades. En tu reloj, la luz viaja desde las agujas hasta ti para decirte la hora, por lo que para ti, que te alejas del reloj mientras éste te sigue, cuando alcanzas la velocidad de la luz, las agujas deben detenerse porque a su luz no le da tiempo de alcanzarte. Por lo tanto, tu tiempo se detiene. Da un poco de miedo pensarlo, pero aquí entra en juego la estricta definición de la palabra relatividad. Tú verás tu tiempo transcurrir normalmente, puesto que la luz seguirá moviéndose a la misma velocidad desde el reloj hacia ti, independientemente de tu velocidad a través del espacio. Por tanto, no notarás efecto alguno, pero sí lo hará alguien que está quieto sobre la Tierra, para quien el tiempo pasará normalmente mientras observa cómo la luz de tu reloj no consigue alcanzarte. Este es un reloj de fotones y es el mejor ejemplo para entender esto. En este reloj, imaginaremos que cada bote del fotón representa un segundo. Para una persona en movimiento como tú, en el ejemplo anterior, este reloj seguirá marcando un segundo en un segundo. Pero para una persona que lo observa desde el reposo, el fotón debe recorrer una distancia mayor para marcar ese segundo. Por tanto, lo que para el individuo en movimiento representa esa unidad de tiempo, representará para el punto de vista del espectador en reposo, más tiempo. Según Einstein, relojes llevados por objetos con velocidades diferentes no tienen por qué coincidir. El tiempo transcurre más lentamente para la persona en movimiento que para la que está quieta. Esto se conoce como dilatación temporal. Puedes pausar, retomar o reiniciar el video donde tú quieras y cuantas veces quieras a objeto de darle a tu cerebro el tiempo necesario para procesar toda esta información. No es tarea fácil comprender la increíble perspectiva de la realidad de una mente tan brillante como la de este gran físico nacido en Alemania. Entonces, ¿realmente existe el tiempo? Se ha demostrado que el tiempo es sólo una unidad de medida al que nombramos como tal para darle sentido a nuestra existencia. Pero la realidad es que pasado, presente y futuro todo ocurre de forma simultánea. Einstein nos enseñó que el transcurrir del tiempo depende tanto del sistema de referencia como del observador. Pero para un cuerpo sin masa como un fotón en un rayo de luz todo existe de forma instantánea. El tiempo es relativo y se ralentiza para cada observador con masa mientras mayor sea la velocidad a la que se mueve. No obstante, este genio fue más allá todavía. Supuso que, así como la velocidad altera el paso del tiempo, también debía hacerlo la gravedad. Según Albert, es imposible distinguir un movimiento acelerado de un cuerpo que está sometido a la acción de la gravedad. Si tomamos a una persona y la encerramos dentro de un elevador sin que ésta se entere de su ubicación al lanzarla hacia el vacío desde una altura determinada, cuando tome conciencia de lo que está experimentando, sentirá que está flotando dentro de una estructura cerrada, por lo que tenderá a pensar que atraviesa por un estado de ingravidez. Esto ocurre porque está cayendo a la Tierra con la misma aceleración y velocidad que el elevador. A este fenómeno se le conoce como principio de equivalencia. Toda partícula existente en este universo posee un movimiento que es alterado por fuerzas que ejercen otros cuerpos en ellas. A este efecto, le hemos conocido toda la vida como gravedad. Y hemos creído desde la infancia que es una fuerza, pero la realidad es que para entender la Relatividad General publicada en 1915, debemos dejar de pensar en ella como una fuerza. Porque no lo es. Simplemente, es una consecuencia de la curvatura ocasionada por un cuerpo con masa en un espacio flexible de cuatro dimensiones al que Einstein denominó tejido espacio-tiempo. La Tierra, y por ende todos nosotros, caemos constantemente hacia el Sol. El Sol lo hace hacia el centro de la Vía Láctea, la Vía Láctea lo hace hacia el centro del grupo local de galaxias y así sucesivamente. Sin embargo, es tan difícil dimensionar la inmensa magnitud de nuestro universo que en nuestra limitada conciencia somos tan diversos minutos que no somos capaces de prestarle atención a lo que ocurre realmente más allá de nuestro entendimiento. Mientras en la Tierra caemos con una aceleración de 9.8 metros por segundo hacia el centro de la misma, fuera de ella caeremos hacia el Sol a 274 metros por segundo. Casi 28 veces más rápido. Imaginaremos ahora un astronauta traspasando la órbita terrestre y abandonando su atracción gravitacional. Este en consecuencia dejará de caer hacia la Tierra y comenzará a caer hacia el Sol como un cuerpo independiente. Sin embargo, tras abandonar nuestro planeta seguirá teniendo debido a la inercia la misma velocidad que la Tierra lleva alrededor del Sol menos algunas irrelevantes variaciones producto de la energía utilizada para abandonar la atracción terrestre. Una vez fuera, debemos tener en cuenta que todos los objetos del sistema solar, como la Luna, están cayendo hacia el Sol con la misma aceleración, por lo que el astronauta tendrá la misma sensación que la persona dentro del ascensor. Por tanto, para su reducida comprensión del entorno, pensará que flota, porque su limitado campo visual no le permite determinar que todo lo demás cae con la misma aceleración que él. Es el efecto del principio de equivalencia. La gravedad no es una fuerza, sino una consecuencia de la curvatura del tejido espaciotemporal. De esta manera, la masa de un objeto le dice al espacio cómo debe curvarse, y el espacio le dice a la masa cómo debe moverse. Por lo que los objetos como la Tierra se mueven siguiendo la trayectoria que la masa del Sol dicta al curvar el espacio, y es a esta curvatura a la que llamamos gravedad. Finalmente, Einstein predijo la existencia de objetos con una masa tan enorme concentrada en una región tan minúscula del espacio que el tejido espaciotiempo se curvaría infinitamente. A tal punto de que ningún objeto, incluida la luz, podría escapar a su atracción gravitatoria. Los agujeros negros poseerían un campo gravitatorio tan descomunal que se piensa que el tiempo se detendría en su interior. Pero este será tema para un próximo video. Esperamos que estos minutos hayan aportado entendimiento y sabiduría a tu intelecto. Puesto que sólo cuando logramos entender la nimiedad de nuestros problemas para el cosmos es cuando podemos brindarnos la oportunidad de vivir en el amplio sentido de la palabra relatividad. Aprovecha tu tiempo, el placer de ser consciente de ello y el latente placer de la existencia. ¡Suscríbete al canal!